¡Alo, alu! Yo soy Albert y bienvenidos a mi colección de Lego en Brickset, donde cada semana tomamos un vistazo a un tema de Lego diferente y lo clasificamos en mi colección. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Ya es viernes! ¡Ay, por fin! Un fin de semana más, de descanso, espero que les toque armar muchos sets, o por lo menos el día de hoy vamos a descubrir un nuevo tema de Lego, ¿no? Y este estoy muy contento, Lego Dinos... ¡Ah, no, no! Creo que votaron, ustedes votaron la semana pasada por El Príncipe de Persia, que estoy muy satisfecho de ese resultado porque ya sabía que iba a ganar. O era obvio, algún día vamos a tener un vistazo a Lego Dinos, pero en realidad El Príncipe de Persia, antes de ser un tema de Lego, pues es una película, ¿no? Y es una película que yo la disfruté demasiado cuando salió... ¿Cuándo salieron los sets? Porque ahí es cuando me van a decir en qué año salió la película. Déjenme investigar eso, hubiera chequeado eso antes de empezar a grabar, pero voy a descubrirlo con ustedes. Estoy buscando aquí la fecha y debería decir ¡2010! ¡No puedo creerlo! Fue hace 11 años que salieron estos sets, y junto con la película de Disney. Si no lo han visto, yo lo recomiendo bastante, son de hecho los productores de Piratas del Caribe, o por lo menos las primeras tres películas. Y pensaba... Yo creo que Lego, más bien Disney pensaba hacer una franquicia con todo esto, y por eso es que sacaron sets. Y pues... No puedo considerar que fue un fracaso, pero enfoquémonos, por ejemplo, en los sets. Creo que es una oleada increíble de algo fresco en cuanto a Lego. Y empecemos por este pequeño, que este yo sí lo tuve, pueden ver que ya lo agregué a mi lista hace mucho. Y es la verdad un excelente Battle Pack. Tengo aquí de hecho todavía este caballito, que está impreso, y todo el asunto, ¿saben? Es como de las piezas más valiosas de mi colección, una manera súper sencilla de conseguir a Dastan. Sí es Dastan, no sé por qué estaba pensando en Caspian, pero no es Dastan. Y si me equivoco, pues lo siento, ¿no? El príncipe de Persia, prácticamente. Una excelente minifigura muy detallada, la cara de J. Kinehall. Estoy muy mal en este video, no sé pronunciar las cosas. Pero el punto es que ese es el actor que hace a Misterio en las películas del MCU. Entonces, excelente minifigura por si quieren conseguir nada más este. Pero fíjense, como les digo, un Battle Pack, vienen dos villanos genéricos, pues. Pero está súper cool porque ahí se van sumando más. Viene un esqueleto, y ahí pues algunas gemas, diamantes. Del desierto, ¿saben? Me gusta mucho a mí. Estas plantitas se agregaron demasiado a mi colección. En cuanto al set en sí, creo que empieza súper bien todo esto. Y les digo que en el 2010, creo que fueron de mis mejores años de Lego. Yo era niño, tenía alrededor de 12 años, 12, 13 años. Entonces, ya construía, jugaba, pero no destruía siempre, ¿saben? Como que sí aprovechaba todo, y sí veía los catálogos de Lego. Y este es un set que, pues, nada más soñé con tener. Ya lo tenía en mi lista, de hecho, de que me gustaría conseguir algún día. No solo porque es la única vez que hemos tenido estos animales en forma de Lego, pero porque la escena de la película es muy divertida. La construcción en sí, no es... Me digo, parece que sí funciona y todo, pero no es como que la que más llama la atención. Ahorita van a ver los demás sets, van a saber a lo que me refiero. Y aquí hay un adelanto atrás de mí, tenemos un gran set. Pero sí, ¿saben? Como que es más que nada por los animalitos que vienen, por los minifiguras también. Este es el que más querida de los que no pude conseguir. Y estuve a punto de conseguirlo, de hecho, este verano usado. No sé qué pasó ahí, al final ya no estuve en contacto con la persona que me lo iba a vender, pero, pues, es que recupera esta... una cultura diferente. No la vemos muy... en forma de Lego, no. ¿Saben? Como camellos, está súper cool tener esa pieza. Tenemos como que estas... Híjole, se me fueron las palabras. Hubiera planeado un poco más este video. Pero, pero, bueno, están viendo la arquitectura es diferente. ¿Saben? Como las curvas, los colores incluso. Les digo, las minifiguras también tenían lo suyo. Esto es una nueva pieza que creo que ya no lo han vuelto a sacar. Una... Tampoco sé cómo se llama. En verdad, el día de hoy estoy en blanco. Pero pueden ver que este set se vende por sí solo. Seas fan del Príncipe de Persia o no, creo que si quieres agregar algo diferente a tu colección, este es un set excelente. Obviamente me encanta esta minifigura. O sea, como que a partir de ahí, todo bien. Llegamos a este set. No quiero spoilear la película si no la han visto, pero es como la batalla final. Y me imagino, si se vieron la película, ¿saben? Como, ¿cómo representas eso en forma de Lego? Porque no es como un sitio específico, ¿saben? Y creo que Lego lo tomó muy bien. Hizo un playset excelente. Ustedes están viendo esto y que sea, si no vieron la película, están como de que, ¿qué está pasando? Pero por ahí del 2010 también, o un poco antes de subir, hubo sets de Indiana Jones. Y creo que esos sets también eran magníficos en cuanto a toda la jugabilidad. Aquí pueden ver que es como un recorrido. Tienes que llegar acá. Entonces, de aquí a acá hay trampas, hay espadas, hay un chorro de cosas. En verdad, me encantan este tipo de sets. Al final, no pude conseguir esto y no lamento tanto, porque como lo digo, no es como que sea un set muy estético. En verdad, es nada más para jugar. Miren piezas muy interesantes. No había visto esta de los leones en ese color. Otra vez las minifiguras son, pues, muy buenas, la verdad. Y lo que veo es que no subió tanto de precio. Costaba, costaba 69 cuando salió. 69 canadienses, están viendo. Y hoy cuesta 64. O sea, en verdad, bajó de precio. Eso es muy raro ver en Lego. Quizás hay un error por ahí, ¿no? Y usado 39. En verdad está muy barato. Y aquí tenemos el grande. Y esta es una historia muy buena. La verdad, ustedes lo pueden ver aquí atrás. Es de mi top 3 de sets favoritos. No solo porque yo lo compré. En realidad, yo llegué a Toys R Us en un verano. Muy orgulloso con mi dinero. Y le dije a mi papá, mira. Me voy a gastar todo esto en Lego. Y tenía como... ¿Cuánto costó esto? 109 dólares canadienses. Seguramente tenía alrededor de 100 dólares. Y estaba yo así como, a ver, ¿qué veo? Y cuando veo esto en la tienda. Y sin palabras, ¿eh? Porque no sé si para ese entonces ya había visto la película. Seguramente sí. Pero les digo que por sí solo el set habla. Es un palacio. En verdad, este set ha sido de mis sets favoritos. Y lo he destruido y lo he vuelto a armar. Me lo sé de memoria, ¿saben? Lo puedo desarmar y volver a armar. Y todo esto me gusta. No solo porque se puede desarmar como los cuatro... Bueno, los tres muros, por así decirlo. Para hacerlo más largo. Para juntar el otro set que les mencioné. Y por eso es que sí lo quería mucho. Porque quería integrarlo con este. Está diseñado para display de muchas formas. En forma cuadrada. O solamente como un muro. Porque les digo que... Que se puede abrir así, ¿no? Como una pared. No sé si lo están viendo. Pero el punto es que este set está increíble. Tiene como todavía esas cosas que... Que son muy de Indiana Jones. Muy... Muchas cosas para jugar, ¿no? Escaleritas que hay por ahí. El muro se cae. Las catapultas. Las puertas están increíbles. Las minifiguras. Ahí también, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete minifiguras. Más un camello también. Es como... Este fue de mis sets favoritos de mi infancia. No solo por la película. Que les digo que me encanta. Y me encantaba recrear las escenas. Pero esto yo lo usaba, por ejemplo. Contra la fortaleza de Garmadon. Esa era como la de los malos. Entonces los buenos contra los malos. Ay, qué maravillosa arquitectura. Y sí, estaba abierto por atrás. Y era para jugar y todo. Pero hasta hoy en día creo que se sostiene. Creo que no han vuelto a sacar un set similar igual de bueno. Saben como... Hacer un mock de esto solamente para impulsarlo. Pero por sí solo ya es una obra de arte. Y creo que ya fue suficiente de mí darle tantas flores para ese set. Pero ya me dirán ustedes si llegaron a tener algún set del príncipe de Persia. Al final tuvimos aquí un polybag. También de una manera muy sencilla. Conseguía Dustin, ¿no? Al príncipe de Persia. Pero lo que estoy viendo es que no viene con esa pieza para poner las dos espadas. Eso es algo que me gustaba mucho en ese entonces. Era una nueva pieza. Era súper épico tener una minifigura con dos espadas en la espalda. Hoy en día es muy común con Ninjago. Y fíjense, también sacaron una nueva pieza de la daga. De arena, ¿no? Y lo me encantaba porque yo tuve dos. Al final vieron que al total tuve dos sets. Y siempre te venía una daga extra, ¿no? Una pieza extra de estas. Entonces al final tuve cuatro dagas. Y por ahí las tengo en mi colección. Pero es una pieza interesante. La verdad, un cuchillo de goma y todo. Y el punto es que estoy yo muy contento de haber visitado esto esta semana. Y es un tema del ego que, les digo, al final y al cabo es una película. Entonces, cuando pasa esto, como Piratas del Caribe, por ejemplo. O El Danero Solitario, así. Películas épicas. Que hay muchas escenas de acción Indiana Jones. Pues los sets forzosamente van a ser buenos. Es muy difícil que el ego se vaya a equivocar. Pero igual, creo que este tema en específico, ¿no? El Príncipe Persia. Puedes dejar de lado la película y son sets increíbles. Lamentablemente fueron muy poquitos. Eso pasa cuando... Cuando nada más es una película. Al final, les digo que no sé si fracasó la franquicia. No sé si querían hacer como una nueva saga de películas como Piratas del Caribe. Que al final, ya saben, tuvimos varios sets de varias películas. Pues aquí nos quedamos con El Príncipe de Persia. Esperando que algún día retomen la saga. O que hagan un reboot. Pero a mí me encantaban, por ejemplo, los videojuegos. Y puedo irme por horas, ¿no? Puedo irme por horas. Es la verdad un concepto muy interesante. Pero, ¿qué les parecieron a ustedes? ¿Es la primera vez que vieron los sets del Príncipe de Persia? ¿Ya tuvieron alguno? ¿Lo tienen ahí en su colección preciosamente? ¿Les gustó la película? Si no la han visto, véanla. Muy recomendable. Sobre todo de mí. ¿Saben cómo? Todos pueden tener su opinión. Pero, en lo personal, la disfruté mucho en su entonces. Y ya me llevo a este punto del video. En donde les digo qué tema de Lego voy a tomar un vistazo la próxima semana. Y creo que ya es hora. Creo que después de tres temporadas. ¿Este episodio cuál es? ¿Tres, cuatro, cuatro, cinco? No sé. El punto es que ya es hora de tomar un vistazo a Lego Bionicle. Y, en realidad, no va a ser un solo episodio. Porque, obviamente, años de Bionicle. Tantos sets. Sería un video de horas. Que podría intentarlo con este nuevo formato. Pero, igual, voy a intentar grabar un buen primer episodio. Una buena primera parte, por así decirlo. La próxima semana. Y ver por qué es que este tema de Lego salvó a la compañía en su entonces. Y por qué tuvo tanta popularidad durante los años. Por qué fue un fracaso al final. Todo eso lo vamos a tomar en cuenta. Ya investigué un poco de mi parte. Pero, sin duda, va a ser súper interesante tomar un vistazo a los sets. Y, entre cada video, leer sus comentarios. Para que ustedes me platiquen también su experiencia con Bionicle. Porque, quieran o no, es parte del ego. Y vamos a tomar un vistazo con mucho cariño. La verdad es también de mis sets favoritos. Este que tengo aquí. Este es una toma de nostalgia. Pues ya, con eso dicho. Aquí yo me despido. Y nos vemos el siguiente episodio. Bye, bye.